¿Tú tan bien? ¿Tú tan bien? ¿Qué tal tú sabes? Mucho. ¿Qué necesitamos para ir al cielo? ¿Qué necesitamos para ir al cielo? ¡Una nube! ¿Qué más? ¿Tú tan bien? ¿Qué necesitamos para ir al cielo? ¡Una nube! ¿Qué necesitamos para ir al cielo? ¡Una nube! ¡Ahora! ¡A ver hijo! ¿Para que nuestros pecados sean borrados, qué necesitamos? ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver niños! ¿Qué necesitamos para que nuestros pecados sean borrados? ¡Pedir perdón! ¡Pedir perdón! ¿Se ven? ¿Están bien o están mal? ¿Por qué no están mal? ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Pedir perdón! ¿Y qué? Portarnos bieñen de cada uno nuestroctuad ante, de nuestro hermano! ¡ON! Pоп! ¡Yo chico! ¡A ver! ¿Y él tanto conoce de la Biblia? ¡A ver! ¿Qué dice Juan 16? ¿Aprendieron? A ver. ¿Cuántos oyeron bien? ¿Tú oírte? A ver. Ahí hay una pregunta que te va a ver. ¿Qué te va a ver? ¿Qué te va a ver?